De vuelta con más informaciones, gracias por continuar con nosotros. Continúa el hacinamiento en la cárcel de la ciudad de Cartago. Por supuesto, es una problemática que se presenta a nivel nacional. Sin embargo, la directora del centro penitenciario nos informó que al menos en la ciudad de Cartago es el llevadero el tema y que tratan de darle solución porque hay muchas personas que están condenadas también en el sector del Berlín. La situación o el panorama es crítico y a pesar de que en Pereira se anunció la construcción de una nueva cárcel, nada le favorece a la ciudad de Cartago. Efectivamente tenemos un hacinamiento del 50%, hay una tutela al respecto que los mismos internos la interpusieron, está en segunda instancia que debemos llegar a una capacidad de 428, a la cual consideramos que es en este momento imposible, dado el hacinamiento que hay en todo el país. Pero que desde el establecimiento, con el apoyo de las otras instituciones, el apoyo del área jurídica e interdisciplinariamente, estamos tratando de que acceder a los beneficios administrativos a los cuales los internos tengan derecho para ir subsanando un poquito esa situación. El hacinamiento realmente está en el momento de la recogida, cuando están en sus respectivas celdas, gracias a los espacios o ambientes que en el momento tenemos dentro de nuestro establecimiento. Entonces ellos no lo sienten mucho, pero sí en el momento que están ya en sus respectivas celdas en descanso. Tenemos una situación que si una celda es para 4, pueden haber 8 o 10 personas, pero creo que es el momento de darle un reconocimiento a los mismos internos que tratan de llevar esta situación porque son conscientes de que el Instituto Nacional Penitenciario en cabeza del director general, el general Ramírez, está haciendo los mayores esfuerzos con el director regional y esta dirección buscando estrategias de mejorar la calidad de vida al interior del establecimiento, cosa que el estrés sea manejable para los mismos usuarios o como se les dice en este momento, personas privadas de la libertad, es el término actual. Por eso es la importancia de que las instituciones y que en este momento sé que los diferentes alcaldes nos van a apoyar con actividades no solamente pecuniaria, perdón, sino también con secretarías de salud, deporte, cultura, para estar ocupados, entretenidos, mientras vuelven a casa. Otras informaciones, el consorcio Villa de Robledo dio a conocer a través de un comunicado que es la empresa que está ejecutando las obras en la avenida Santa Ana que estarán cerrando la carrera segunda con el objetivo de llevar a cabo unas obras en el sector. También conocimos los avances del proyecto. El consorcio que adelanta la construcción y mejoramiento de la avenida Santa Ana y las obras complementarias informó sobre el cerramiento temporal de la carrera segunda. Según indicó por parte de la concesionaria, los detalles del cierre temporal de la carrera segunda entre calles 48 y 51 se adelantarán a partir de este primero de febrero. Se cerrarán las dos calzadas comprendidas sobre la carrera segunda entre calles 48 y calle 51 por motivo de traslado de tuberías. Como plan de contingencia, el consorcio presentó las vías alternas temporales a utilizar para el tránsito vehicular en un mapa. Por otra parte, las obras de la doble calzada avanzan al término en el que el trazado del proyecto lo permite y en varios sectores se empieza a ver con claridad el mismo, cómo va quedando la doble calzada. Zonas como el ingreso al barrio El Trébol desde Santa Ana hasta la bomba La Super 13 ya comienzan a tomar su forma. Sin embargo, se estima que a mediados de año podrían estar finalizando las obras. Vamos a cambiar de tema. La comunidad del barrio Villa del Sol está solicitando a la Secretaría de Educación que se independice el colegio ubicado en el sector, el cual en estos momentos es institución educativa sede del Agrícola de Zaragoza. Y esto, pues, debido a la distancia de más de siete kilómetros que deben recorrer los padres de familia para las reuniones o para cualquier proceso estudiantil, los tienen ya un poco cansados y buscan independizar la institución educativa. En un comunicado enviado a la Secretaría de Educación Municipal, la comunidad del barrio Villa del Sol está solicitando a la entidad la independencia de su plantel educativo en la comuna número 3, que hoy es sede del Agrícola de Zaragoza. El colegio es un colegio muy bonito, ustedes ya lo conocen, la gente de la comuna y otros saben que es un colegio muy bonito, quedó muy bien realizado. Pero tenemos unas problemáticas, es que es el sede del Agrícola, que está a más de ocho kilómetros. Entonces, para el desplazamiento de la gente, tanto de este barrio, porque también aquí hay mucha gente que sus hijos estudian allá y les toca desplazarse hasta allá. Entonces, el transporte vale 1.500 pesos por algún documento, cualquier diligencia que les toque hacer a Zaragoza. Entonces, son 1.500 de ida y 1.500 de regreso. Pero resulta que no está el servidor público, la persona encargada de atender sus requerimientos. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa persona ya no se va a gastar 3.000, se va a gastar 6.000 pesos. Por supuesto, esto genera, según el presidente de la Junta, una problemática social y económica. Como es sabido, de la comunidad hay un sector muy vulnerable, el costo de la vida está en una cosa tremenda. Entonces, serían 6.000 pesos, es mucho dinero. Si lo tuviéramos acá, no es sino caminar un poquito. Fuera de eso no tenemos 10 y 11. Entonces, la deserción escolar es mucha. El doctor Juan David, el secretario de Educación, hizo una matriculación excelente. Pero falta el complemento, que la gente sepa que este colegio es principal. ¿Tiene con qué? Esa es la petición que la comunidad de este barrio ubicado en la Comuna 3 está realizando, que sea nombrado como un plantel educativo independiente. Pues a propósito del tema, le consultamos al secretario de Educación Municipal, Juan David Piedraíta, respecto al asunto y estas fueron sus declaraciones frente al proceso que se podría llevar a cabo. Frente al tema del barrio Villa del Sol, CNC Noticias dialogó con el secretario de Educación para tratar el asunto y que se le brindara una respuesta a la comunidad. Yo ya recibí varias peticiones, entre ellas unas verbales, otras por escrito, de la Comuna 3, valga la redundancia, entre ellos el presidente de esa Junta, de la Junta del CIPRES, donde manifiestan el interés de volver la sede que hay ahí, que es sede de la Agrícola Zaragoza, una institución educativa aparte. Yo, como me debo a la normatividad, como lo exige también el señor alcalde, que cumplamos toda la normatividad, lo único que le manifiesto a la comunidad es que si ellos hacen todo el conducto regular, hacen la petición por escrito, cumplen con todos los pasos de la norma, lo que hace la Secretaría de Educación, junto con todo su equipo de trabajo, es hacer el análisis, el estudio respectivo del caso y luego consultaremos al Ministerio de Educación si es posible y llegaremos a alguna solución. De acuerdo al funcionario, esta es una posibilidad que no se descarta, porque se comprende también las dificultades que se generan al estar tan apartados de la sede principal del plantel. Vamos a entrar a analizarlo, vamos a hacer el respectivo estudio sobre la viabilidad y la posibilidad que hay, empezaremos diálogos con el Ministerio de Educación y trataremos de darle solución. Lo que pasa es que la Secretaría de Educación, que está de puertas abiertas, recibe toda queja y propuesta que tenga la comunidad frente a la educación y pues esa es una de esas propuestas de la comunidad que siente las ganas de que tenga la Comuna 3 una institución en la parte del CIPRES, que sea propia de una institución educativa y pues entraremos a analizarlo. De esta manera la comunidad deberá emprender las acciones pertinentes para realizar la solicitud y así comenzar el proceso a seguir con el fin de que se estudie la viabilidad de la petición. Con esta información vamos a una corta pausa de comerciales y regresamos con más noticias en CNC Noticias Central.